¡Suscríbete al canal! 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 no hay, no hay problema ¿Y cómo haces el agua? No, no hay, no hay algo, no hay algo. Pero no hay algo, no hay 2 días. Y no hay algo más, no hay algo más que hay. ¿Y si nos haces el agua? ¿Crees que se nos haces el agua? sí, entre 2 y 3 días, no hay algo más más, por favor, ¿por qué haces el agua? si nos haces el agua, vamos a ver. vamos a ver a un mes, y vosotros nos vamos a ver. pero nos vamos a ver. Ah, esto es muy bonito, esto es todo esto, está listo. Bueno, mira, voy a ir a la cara. ¡Achá! Hola mamá, ¿qué es lo que te hacen? ¡Ah, chá, ya! ¡Lo haré! ¿Como lo has hecho? ¿Qué hablar vos hijos? No me un buen dinero. ¿Por qué volvi a suerte? ¿Por qué no te quiero decir? Tú has dicho que no. No te quiero decir que no. Yo hacia allá. Como te quiero ver como strange. Hum, por qué al tiempo he preguntado. No, no sé. ¿Por qué no? Yo creo que te emocionaste. Juve de nada. es un día de hoy Gracias por ver el video. Te amo. ¿Qué haces con la cibra? Sí, la cibra. El cibra no hay nada. Pero la cibra es conocido con la cibra. ¿La cibra es que la cibra? ¿Qué haces con la cibra? La cibra es que la cibra es como la cibra, la cibra es como la cibra. Sí, la cibra es como la cibra. ¿Qué tal? ¿No te escuchamos con la cibra? Sí, bien. y luego Chalo, dale, surre para ya Chalo Excuse me, bheya Gracias por ver el video.